Suecia Suecia, Estocolmo, la bella capital escandinava Viaje a Gotemburgo, Estocolmo Estocolmo, la Venecia del norte, es la capital y la ciudad más grande de Suecia Cuenta con una población de 788.269 habitantes Un 93 millones en su área metropolitana Estocolmo posee un importante archipiélago Formada de numerosas islas Un paraíso para los habitantes de la ciudad Que disfrutan allí del fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!